Continuamos en esta entrega de A Diario 098771506. Para el final hay algunos mensajes. Los blancos del departamento se organizan para una nueva edición de la marcha por Aparicio a celebrarse en el mes de septiembre, donde llegarán al monumento erigido al caudillo blanco. Como todos los años, se realiza una marcha a Massoyer en homenaje a Aparicio Sarabia, que era el líder de las tropas del Partido Nacional en esa revolución. Bueno, todos los años, cercano al 10 de septiembre, se realiza el homenaje a Massoyer, que fue el lugar donde fue herido Ebala. Y bueno, la columna Ortigas, que es un grupo de blancos, que está organizando, organiza todos los años la marcha a caballo por Aparicio. Bueno, este año se realiza una nueva edición de esa marcha. Tenemos al frente de esa organización al diputado María Ayala. Y bueno, estamos organizando para salir el día 5 de septiembre. Son tres días de viaje a caballo. Vamos a un ritmo de marcha en el que pueden participar niños, mujeres. Y bueno, esos son los detalles. Tenemos reuniones, el domingo pasado tuvimos una reunión en la Departamental Nacionalista. El próximo 29, las 19 horas, tenemos la segunda reunión para ajustar detalles sobre la marcha. Así que, bueno, se va a salir el jueves 5 a las 8 de la mañana. Realizamos un desfile por la ciudad. Venimos hasta Plaza Ortigas, dejamos una ofrenda floral y continuamos el viaje, saliendo por Ruta 30. ¿Qué cantidad de personas ya se han inscrito o los interesados en participar, a dónde deben dirigirse? Bueno, los interesados en participar en la marcha pueden concurrir a las reuniones, que la próxima será el día 29 a las 19 horas, en la Departamental, o comunicarse con el diputado Ayala o al celular 092-611-630. Y bueno, ahí les vamos a estar brindando más detalles. ¿Tiene costo? No, no, no tiene costo. Bueno, y la alimentación es todo por cuenta de la organización de la marcha. ¿Participan muchísimas mujeres, niños, hombres? Sí, sí, participan niños, todos los años van niños, mujeres. Nuestro objetivo es todos los años ir aumentando el número de personas que van a caballo. ¿Qué número participaron el año anterior? El año anterior cercano a 60 personas a caballo. ¿Así habrá establecido un campamento para el grupo? Sí, sí, bueno, todas las noches se realizan los fogones, se les brinda la comida, el alimento a la gente, todo. Y bueno, ahí tenemos música también, alguna jugada de truco siempre. Y bueno, es muy divertido, es muy divertido. Son tres días de viaje, llegamos el sábado cercano a mediodía en Masoyer. En otro tema, hoy en el Mides, hubo una actividad informativa sobre los alcances y objetivos de la ley trans. Se llevó recién a cabo una charla informativa por parte del equipo de la diversidad sexual, de derechos humanos del Mides, para informar un poco acerca de la nueva ley integral para personas trans. Y bueno, fue dirigido a público en general, evacuando un poco las dudas, consultas, que acerca de la misma existen. ¿Esta dependencia atiende los pedidos de las personas que se van a ver beneficiadas con la ley por la remuneración que anuncian o dónde hay que recurrir? Sí, exactamente. En la página del Mides se puede hacer la solicitud, tanto del cambio de uso de nombre, iniciar el trámite, como la ley reparatoria de lo que es la pensión para las personas trans. Se pueden acercar a la oficina también territorial del Mides, en caso de dudas, que se les va a evacuar. Es importante destacar que es un procedimiento y un trámite, no es que se les da a cualquier persona que llegue, sino que tiene, en el caso de la reparatoria de las pensiones, haber probado, con informes policiales, etc., haber sido sometido bajo algún tipo de violencia en la época, después de la dictadura, hasta el 2005, que fue cuando se prerrogó la normativa, y, bueno, informarse un poquito más de lo que es, porque tiene sus requisitos y sus pautas, que no es tan así nomás, ¿verdad? Y que son pocas personas en el Uruguay, porque lamentablemente muchas ya han fallecido, ¿verdad? Entonces, también no es un número elevado que se está manejando. ¿Aquí en Artigas? Sí, en Artigas todavía las compañeras no nos compartieron datos, en realidad tenemos datos a nivel nacional. Continuamos con la información en a diario, y les decimos que para este domingo se ha programado en el Auditorio Municipal una noche de teatro organizada por el grupo Abrocha Gorda y UNI3. Este próximo domingo 18, a partir de la hora 19, se va a compartir una mágica noche de teatro en nuestro Auditorio Municipal, a cargo de los grupos de teatro artiguense Abrocha Gorda y de UNI3 Artigas. Van a presentar las siguientes obras. La Molinera de Arcos, con el pie en el acelerador y extrañas confesiones. El bono de colaboración es tan solo 100 pesos, y queremos agradecer el apoyo de siempre que se tiene de la Dirección de Cultura, de los Centros MEG, de la Casa de los Sueños, también el apoyo de UNI3 y la Asociación Española. Están todos invitados a disfrutar de este encuentro de la magia de la cultura en familia y con amistades. Este domingo 18, a la hora 19. ¿Hay venta anticipada de entrada, maestro? No, se las venden en la portería del Auditorio Municipal. ¿Son obras nuevas que estarán presentando? Son, algunas sí, y algunas con algunas modificaciones también hechas por todo el grupo de teatro. ¿Se puede apreciar una mayor respuesta del público ante la oferta de teatro en nuestra ciudad? Sí, es verdad que sí. Realmente eso es, digamos, una gratificación que destaca a los grupos de teatro, de que siempre que se presentan obras, o en la Casa de los Sueños, o en el Auditorio, o en otros lugares de nuestra ciudad y también de otras localidades, siempre el público se hace presente. Y eso es digno de valorar el apoyar a nuestras manifestaciones culturales. ¿El público pide en especial algún tipo de obra, algún género específico de teatro? Sí, muchas veces pide comedia, pero sobre todo siempre están pidiendo obras que aporten alegría a la vida. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre, porque todas las actividades que se realizan en nuestra comunidad obtienen un resultado positivo por el apoyo de los obreros de la comunicación, que son los difusores del quehacer de nuestra gente y de nuestras instituciones. ¿El mercado cambiario, Carlos? ¿Cómo se presentó? El dólar a la suba, a la compra cotiza 35.47, a la venta 36.97. El euro bajó 38.41 pesos a la compra, 42.19 a la venta. El real cotiza en baja, a la compra 8.39 y a la venta 9.69. El peso argentino subió 0.41, 1.01 compra-venta respectivamente. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con la programación del deporte y otras noticias.